muy buenas personas manas bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a mafia 3 edición definitiva la edición que lleva pues todos los dlcs y demás que yo no los he jugado vale yo jugué el mafia 3 a secas sin dlcs ni nada dice que los dlcs están bastante guapos el tema que estamos bueno vamos a probarlo en series x y a ver qué tal esta edición porque yo creo que esto es pues un remaster sin más algunas cosillas tiene que tener ahí tipo subida de resolución algunas texturas y tal por lo que pone vale pero si has jugado el mafia 3 original tampoco creo que tenga muchísimas mejoras bueno el caso para ponernos en situación estamos justo al principio del juego vale manejamos al lincoln clay un chaval de madre dominicana y padre italiano y como dicen al principio del juego tener aspecto negro te hacía ser un negro básicamente no y en la época pues estaban bastante discriminados y bueno y tenían bastantes dificultades para salir adelante estuvo en un orfanato luego al salir del orfanato trabajo para la mafia negra no o algo así y después al salir de ahí de todo ese mundillo se alistó en el ejército y fue a vietnam vale al regresar de vietnam se fue a vivir con un personaje que le debía dinero a la mafia y pensaba que podía ayudarlo y estamos haciendo una misión cilla aquí justo es el momento vale estamos quemando un sitio y recogiendo el dinero de escaleta vale escaleta es el digamos el protagonista de mafia 2 vale que aquí ya pues es un señor más mayor vale nosotros llamamos al lincoln como veis es un mastodonte es un tío gigantesco es un bicharraco y la llave donde están allí donde te marcan es un puto armario empotrado a mí el personaje me me gusta vale el personaje de link lo así apareció con un camión como lo habíamos pedido incluso un día a su compañero para que quedara bien pero si tienes dudas por qué arriesgarse pobre tío este como está jodido vaya por dios lo siento amigo que hacemos con este le pegamos una hostia esto es se le podía pegar hostia no me acordaba de eso yo creo que en el juego original ni lo probé vamos hay que largarse de aquí ya hostia puta lincoln que está contando su historia vale que parece ser que bueno no quiero hacer spoiler vale pero la historia está bastante guay vale la historia está bastante guay lo que pasa que para mí personalmente está por debajo un poco de de mafia 2 y mafia 1 vale creo que el mejor es el 2 venga adentro vamos quitamos la radio por el copyright vale estos juegos siempre tienen muchísimo copyright calma de camino a la ciudad no necesitamos que la poli nos persiga si no si después de lo que hemos hecho mi padre quería que dejáramos vivo a uno de los guardias para despistar a la policía como has dicho por qué arriesgarse además si algo aprendí en vietnam es que cuando uno está dispuesto a cambiar de bando probablemente está dispuesto a una segunda vez y entre tanto te joderá pues respóndeme a esto que es la cosa más bestia para allá no mentira escucha tío yo pago mis impuestos tengo derecho a saber cómo se gastan mi dinero georgie marcano paga impuestos pues claro que sí leches así trincaron a al capone no pienso ir a la cárcel por no pagarlos por la línea blanca estábamos en la costa de kuang nei evacuando a los civiles antes de que charlie se apoderara de todo en fin estábamos subiéndonos a un barco médico y aparece una mujer con un bebé en un brazo y tirando de un cerdo con correa con el otro empieza a subir por la rampa y el pm la para y le dice que sólo puede subir uno de los dos entonces tira al bebé al agua el pm se cabrea le dice a alguien que se tira por el bebé y se pone a gritar a la mujer que en qué coño está pensando sabes que le contesta ella y le dice siempre puedo tener otro bebé por el amor de dios eso te pasa por preguntar pensaba que me ibas a contar algo en plan que van a andar no era culpa suya no es lo que te crees dios en esas condiciones venga un día estás criando tu ganado o cultivando arroz del día siguiente te lo han arrasado todo cuando está entre la espada y la pared la gente hace lo que sea por sobrevivir ya podría estar bueno el cerdo gráficamente tampoco le veo mucha mucha mejora de como cuando lo jugué también es verdad que debería verlo en la misma pantalla es decir ver el de play 4 y ver este así a la misma vez para saber exactamente que si tiene alguna mejora visual o se nota en algo pero bueno así a simple vista por los recuerdos que tengo no es como el remake del primer mafia vale me saltó el semáforo la historia del inco está bastante guapa pero claro yo digo que es el peor mafia de los tres para mí habrá gente que le parezca el mejor vale y eso lo justo porque cada uno tiene el suyo pero claro cuando yo titulo un vídeo el peor de la trilogía o el peor de la saga la gente empieza a entrar como psicópatas a decirme que soy gilipollas simplemente por decir sin ver el vídeo vale simplemente porque han leído en el título el peor de la saga y al leer eso piensan que es que yo digo que es que el juego es malo vale me pasa como en el vídeo que hice de far cry 2 no por ejemplo en el del uncharted 1 que porque digo que sea el peor de la saga pues entonces ya vienen a tocarme los huevos y a decirme que soy un gilipollas y tal y tal esos comentarios no saben reflejados en el vídeo porque tengo el filtro puesto de insultos vale y no sé y no se ven vale pero yo sí los veo evidentemente no son públicos pero la gente que tiene pierde el tiempo en insultarme se lo pueden ahorrar porque es que me da igual es que los insultos me los paso por el forro de las mismas pelotas es que me importa una mierda pierden el tiempo si piensan que me afectan o lo que sea pero eso que no se paran ni ni a ver el vídeo para ver si digo que el de verdad el juego es una mierda o no hay cosas que no me gustan de los juegos evidentemente no tengo ningún juego es perfecto pero este por ejemplo este mafia aunque yo titule el vídeo el peor juego de la trilogía no es que me parezca un juego malo es que los otros dos me parecen mejor que este joder es muy sencillo de entender es que es muy grande la camioneta es grande y no veo el coche de delante joder esto de tener que respetar el tráfico lo llevo mal aquí en el juego la vida real hay que hacerlo sin más remedio tenemos que hacer la rotonda vamos sí sí oye que están pasando todos venga tírale en la mierda el tío este venía uno por la rotonda vas a esperar a que venga ese también no ahora te metes verdad me cago seguro que a los guardias de la reserva no les hace gracia que te pases por ahí con esa pistola la dejaré bajo el asiento cuidado la mujer vamos a meternos en el carril de la derecha para la curva que luego la gente se te cruza aquí yo se me está haciendo el paseí yo se me está haciendo eterno es ahí ahora vamos vamos a meternos a la izquierda no no a la izquierda cabrón esto es que no tiene intermitente vamos para allá tío Lincoln que armario es el puto Broly tío llevadlo al muelle de carga puede que alguno de estos tipos sean un poco brutos con el lenguaje como si nunca me hubieran llamado negro lo sé pero lo que digo es que si le sigo el juego no es personal lo único que me importa es echar del guante al dinero ahí estamos salimos vaya bicharraco la Virgen Santana vaya metralletaca bueno vaya escopeta que lleva el tío impresionante bueno vamos a seguir a amiguete vamos allá acercad los carnés al cristal somos del equipo de cremación ¿qué coño hacia aquí este cabrón? discriminación positiva es lo que hay vaya bicharraco 238.546 dólares en billetes pequeños haré que la señora Gale te llame a la oficina cuando acabemos ella te confirmará se agradece hemos cogido uno ahí en el hombro y otro en la mano es un bicharraco es que le saca una cabeza a todos tío es un bicharraco me gustaba mucho el protagonista por eso pero es un protagonista más plano que a lo mejor un protagonista más plano que Tommy Angelo o Vito Escaleta a mi el 2 es el que más me gusta el 1 le sigue de cerca pero muy de cerca están ahí un escaloncito más abajo pero y este está otro escalón por debajo pero muy guapo también el racismo era bastante elegante pero Lincoln que bicharraco chavales es un auténtico mastodonte mira que espalda se te pica te pica un puñetazo y te desarma como si fueras Baggy el payaso madre mía que te jodan Dios mira eso no sabía que tuvierais tanto oro Washington lo lleva arriba y abajo con motivo de la guerra quítate luego lo envían a Dallas luego vuelve esto no tiene ningún puto sentido ya estamos aquí pon las bolsas en esa mesa nunca había hecho algo así imaginé que sería más grande cumple su función solo te da problemas cuando se atasca el tubo nuevo billete ay la virgen santa silencio eso no ha sido pobrecillo pobrecillo esta parte está muy guapa es el que está hablando o no que está hablando esa la de allí que me apetezca y que si viene otra vez con el puto contrato de alquiler pienso limpiarme el culo con él y hacer que se lo coma y no solo eso sé que se ha hecho amigo de un par de negros que van a verle de noche y juegan a las cartas le dije a John cuando entró a vivir que no iba a tolerar a negros en mi propiedad los vecinos lo ven y empiezan a preguntar pesado es el tío que tipo de gente me junto que los negros jueguen a las por culo hombre la cámara menudo bicharraco bueno aquí viene el copyright porque la música suelen tener música con copyright años 60 años 70 hay muchas canciones Godzilla amigo bicharraco venga tírale abre ahí está abierta Lincoln es un barreno impresionante dios me encanta el puto personaje vale que la personalidad es más plana que en el resto pero me gusta el personaje como tal físicamente es que es un armario venga vamos es un puto armario chaval venga tírale esto va a llevar copyright pero bueno es que me la pela ya que vamos a ver vaya por dios venga el butrón que iban a hacer venga ahí vienen déjalo 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 que venga no les tiembla el pulso a Lincoln ibas a saltar ¿dónde está? está allí sí 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 entran le vas una escopeta pero bueno sí puedes poner ayuda para el control y tal La única forma de salir de esta Es conseguir las armas de ese arsenal Abre esa puerta Yo vigilo nuestras espaldas Mi padre se va a cagar vivo cuando se entere de esto Joder Vamos, ábrete Tómese maldito chisme O sea, que yo soy un puto Boroli Esto como era, para romper cerrojos Como era, porque ya no me acuerdo Ah, vale Ala, venga Ay, mira, que mi trayeta Es que yo soy de escopeta, tío Aquí para curarse No, de momento no Oye, claro, esto está Creo que no sé Aunque me gusta la... Esto está bien Tirarles humo ¿Dónde están? La pata que pega A ver, conforme vayan viniendo ¿Dónde están? Ahí, 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 ahí Tengo, el sospechoso está... Tío, no se ve una polla, chaval Había hombres en todas partes Uno de ellos trabajaba en una tintorería Y robó los uniformes que llevaban George y Marcano y Lincoln Clay El día del robo Otro era un conserje de la Reserva Federal Que les proporcionó un mapa tosco El robo de la Reserva Federal Estuvo sincronizado a la perfección Y no habría sido posible Sin la participación de Sammy Robinson Lincoln Clay Y el resto de la mafia negra ¿Acabas de volver de Vietnam? Eso es Yo fui marín en el Pacífico Créeme Cuando te digo que estar en casa No significa que hayas vuelto ¿Me entiendes? Por aquí la gente no... No lo entiende Vienes traumatizado de la guerra El tío es un bicharraco también Nunca lo hará No busques problemas No pocos Siento llegar tarde Pille un atasco en el puente No te preocupes Disculpe Estoy buscando a mi hermanastro Lincoln Clay ¿Lo ha visto? Solía cabrearse a nada Que llegaras un minuto tarde Bésame el culo Oh, ahí está ¡Qué barrero, nene! ¿Qué tal el viaje? Teniendo en cuenta que ha sido la primera vez en cuatro años que nadie me dice dónde ir, qué hacer, ni cómo hacerlo Ha estado de puta madre ¿Qué tal el viejo? Tío, no quiero hablar de papá A ver si empieza a fijarse en las cosas de una puta vez Pues como siempre No tienes ni puta idea, hermano Joder, Elise Está fantástico Igual que cuando me fui Hasta yo sé que no hay que hacer gilipolleces con tu coche Venga, vamos Estoy listo para ir a casa No cabe en el coche Es un mostrenco La ruta, sí Bueno Marcamos la ruta Aquí lo vemos Ahí es donde hay que ir, ¿no? Bimba Ya lo tenemos Vamos por allá Creo que la sensación de velocidad es mayor que la versión de Play 4 Venga, pasa, cabrón No Lo noto como, no sé, más rápido Con la furboneta no No me he dado cuenta, pero Con el coche sí Cuidado, es poli Ahí, poli Cuidado Sí, sí, sí Con estos crímenes está la poli Ahí Se trasladaron a Empire Bay Más o menos un año después de que te fueras Y empezaron a vender hierba Me llaman y me preguntan si quiero Claro Es dinero de la poli En fin Que hace un mes Marti me escribe Y dice que se pasan a la heroína Y que están buscando un socio Por estos lares Imagino que a Sammy no le hizo ninguna gracia Nunca le dije lo de la hierba Eso no le importaba a nadie Pero esto Tengo que hablarlo con él No he dicho ni tres Se van para el otro lado Se van para el otro lado La poli Venga ¿Qué coño estoy pensando al vender droga con los niños corriendo por el barrio? No les vendemos droga a los niños Como si tuvieran dinero para empezar Hostias aparte Lo de la heroína es una movida seria Conocí a un par de tíos en Vietnam Y hacían eso Al final cabrearon a la persona equivocada Y les cortaron la garganta Mierda tío Ya sé lo que hay Por eso quiero hablar de ello con Georgie Tal no va a querer meterse en una cosa así ni en broma Georgie dice que puede evitar que su viejo se entere No nos acercaremos al Holland ni a Frisco Venderemos solo en el distrito francés El tío de Georgie y Lou No dirá una mierda mientras le demos parte de la acción No sé tío Georgie se enrolla y eso Pero la heroína es un par de niños Entra con nosotros Seguro que no le importa hacer tres partes No sé Tengo que pasar desapercibido durante un tiempo Pensar en algunas cosas ¿Eh? Está bien Nada más que el control es más o menos preciso Eso sí, cuando vas muy rápido, no Hay que tener cuidado porque hay policías Por ahí, los veis, ¿no? De azul en el mapa Se me ocurre que podríamos ir a ese nuevo club Del distrito francés A lo mejor una cita doble ¿Con quién coño voy a ir? ¿Con tu tía, abuela, a Beatriz? ¡Dios! ¿Te he contado que una vez sin querer la vi sin camiseta? ¡Uf! Esa mujer tiene las tetas más caídas y feas que he visto en mi vida Eran como dos sacos de patatas vacíos Sí Seguro que fue un puto accidente Eh, tío, que te jodan Escafé con vida de pura chiripa Bueno, tú irás con Reijin ¿Reijin? ¡Uh! Créeme Cuando la veas vas a querer meterle mano Así es Tiene a la mitad de los tíos en el hollow ball isqueando Quieren salir con ella Y lo rechata a todos Solo tiene ojos para ti, Lincoln Clay Aquí hemos aparcado, ¿no? En el paso de cebra Como debe ser Bueno, vamos a dejar el paso de cebra un poco Un poco Libre Ahí, ahí ¡Uy! Casi me pillo un camión La verdad que se ve bien el juego también Quiero decir Están a la par más o menos los tres Este creo que es el más flojete En cuanto a argumento y tal Aunque el argumento, ojo Que está muy guapo también, ¿eh? Que la historia de Lincoln No quiero hacer spoiler, ¿vale? Pero tiene unos momentazos ahí Vienen bien guapos también Me enganchó, me enganchó el juego El personaje me gusta No tiene mucha personalidad y tal No tiene una personalidad muy marcada Como podían tener el Tommy Angelo O Vito Escaleta Es un personaje que se deja llevar más No por otros Pero... Mola A mí me mola el personaje también de Lincoln Me gusta que sea un puto armario empotrado No sé por qué Me gusta que sí Que haya cogido un tío de dos metros Y diga Te parto la cabeza Mirad, mirad la diferencia Mirad la diferencia, chaval El maldito barraco Y bueno, lo dejamos aquí, ¿vale? Este Mafia 3 Hemos hecho un poquito de todo Hemos conducido Hemos matado Hemos hecho infiltración Hemos hecho, bueno Un poquitín de todo Así que bueno Espero que hayáis pasado un ratito entretenido Y nos vemos en el siguiente Vídeo 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 Vídeo